Desde Honda Canarias venimos a hablarle de dos de los modelos que componen la famosa serie 500 de Honda, la increíble Naked CB500F y la polivalenta Venture CB500X. Ambas fueron comercializadas por primera vez en 2013, junto con su tercera hermana, la CBR500R. Todas ellas son un claro ejemplo de que Honda no ha olvidado la fórmula para fabricar y diseñar motocicletas de éxito en cualquier mercado y segmento. ¿Cuál es esta fórmula? Vamos a verlo. Para la CB500F Honda ha optado por un estilo de carrocería muy agresivo, empezando por el penetrante diseño del faro, así como sus tapas laterales que se engarzan en el depósito, mientras las protectores laterales y el asiento contribuyen a su look anguloso y musculoso. Por otro lado, sus compactas dimensiones y su amable comportamiento en marcha hacen de esta moto una moto especialmente buena para clientes que empiezan sus andaduras con motocicletas de media y altra cilindrada tras sacarse el carnet A2. Todo ello sin dejar de ofrecer unas increíbles y excepcionales prestaciones para usuarios expertos. Además, la altura del asiento es baja, exactamente 785 mm, acomodando confortablemente a pilotos de cualquier talla. Y por último, otra de las claves del modelo, su manillar abusado que proporciona un mejor tacto y palanca con esta motocicleta. Y aquí conmigo la versátil CB500X. En cuanto a la carrocería, ya en su evolución de 2019, la CB500X fue remodelada con un estilo adventure mucho más agresivo, totalmente lista para los salvajes. Los diseñadores de Honda extendieron los protectores del radiador y el carrenado con unos ángulos muy marcados. Las nuevas tapas laterales enlazaban con el depósito de gasolina uniendo de forma armoniosa la parte delantera de la moto con la parte trasera. Además, el perfil del asiento se ha estrellado, recortando los bordes de su parte delantera para facilitar los movimientos sobre la máquina y reforzar ya un muy cómodo alcance al suelo. Y es que su estilo, con un marcado perfil Alventus, se complementa con suspensiones de largo recorrido, amortiguador monotubo de altas especificaciones y una rueda delantera de 19 pulgadas. Todo ello combinado con el ancho manillar y una posición de conducción erguida, aporta confort y un amplio campo visual al conductor. Adicionalmente a todas las bondades comentadas anteriormente, la CB500X y F comparten diferentes elementos que nos terminarán de convencer por una de estas opciones. Entre ellos, el principal, un motor bicilíndrico de 35 kW con una entrega de potencia y par en todo el rango de revoluciones. Un embrague asistido anti rebote que facilitará la subida de marcha, así como suavizará las reducciones de las mismas. Un panel de instrumentos LCD con indicador de subida de marcha e indicador de cambio o una iluminación completamente LED para ambos modelos. Todo esto y muchísimo más hacen de la CB500X y la CB500F una apuesta más que segura. Como siempre, Honda ofrecerá una amplia paleta de productos en lo que a accesorios se refiere, permitiéndonos customizar y configurar nuestro modelo preferido. Si quieres más información acerca de estos increíbles modelos, no dudes en visitar los concesionarios de la red oficial Honda Canarias.